Nos saludamos En la mano conmigo, conmigo, delante de mi mujer y de tu marido En ese instante quise romper con lo fingido Pude, pude gritarles a ella y él lo que sentimos porque Lo veo tan prohibido, tan prohibido, pero tan prohibido Y pensar que por las noches no cantamos de amar Y pensar en todo el daño que les podemos causar Yo a mi mujer y tú a tu marido Y pensar que por los hijos no dejamos nuestro bar Y pensar que a escondidas no tenemos que amar Para seguir sobreviviendo Amor prohibido Tú por aquí, yo por allá Amor, 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 amor Prohibido Yo no quiero No quisiera vivir contigo Tú por aquí, yo por allá Amor, 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 prohibido Amor, 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 Amorado, así marco tu número y me respondes que quiero estar tú No puedes hablar conmigo, me has dado, me has dado la clave Que tu marido se encuentre en casa, hoy no puedo ni llamarte ni tocarte Porque lo nuestro es tan prohibido, tan prohibido, pero tan prohibido Y pensar que pocas noches nos cansamos de amar Sin pensar en todo el daño que les podemos causar Yo a mi mujer, yo a tu marido Y pensar que por los hijos nos dejamos nuestro hogar Y pensar que a escondidas no tenemos que amar Para, 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 para seguir Sobreviviendo ¡Hombre, su señora, o sea! Amor prohibido, por prohibido Evita excusa, que es el destino Tú por aquí, yo por allá Amor, 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 prohibido Amor prohibido, por prohibido No quisiera vivir contigo Tú por aquí, yo por allá Amor prohibido Más tribunas Alejo Don Cino General Boscoli Los capos de la Seis Esc tabii ¡Gracias por ver! Hoy que mis ojos te ven, brillan de contentos Tanto tiempo te busqué, el fin pegó Tanto gracias a la venta, que nos iluminó Quiero saber si aún late, es un bello momento ¡Gracias por ver! Quiero saber si mi Dios, nuestro amor Si no mi Dios, no lo llevas adentro Ya no lo llevas adentro En mi mente sin pensar, no te puedo olvidar Nunca es tarde para empezar, mi amor, yo te quiero Pero... No es tarde para empezar, mi amor, yo te quiero Pero... Dime, dime No es tarde para empezar, mi amor, yo te quiero ¡Gracias por ver! No es tarde para empezar, mi amor, yo te quiero ¡Gracias por ver! No es tarde para empezar, mi amor, yo te quiero ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No es tarde para empezar, mi amor, yo te quiero ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No es tarde para empezar, mi amor, yo te quiero No es tarde para empezar, mi amor, yo te quiero ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!